Desde que se fue, tristemente llorando en silencio Por su amor Desde que ella fue, tristemente llorando en silencio Por su amor, una amarga operación Gracias a ti, mi amor Desde que se fue, tristemente llorando en silencio Por su amor, me dejó su amor La suerte de mi abril, la bella ilusión Yo me quedé llorando Y mi corazón, partido en pedazos Triste y lleno Y sigo llorando Por su amor, una esperanza de volver a tener su amor Cuenta, 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 cu